Los medios de todo el país la definieron como la boda del año. El casamiento del gobernador Juan Manuel Urtubey con Isabel Macedo, luego de siete meses de un apasionado noviazgo, acaparó la atención de toda la opinión pública. Los invitados habían despertado mucha expectativa, porque claro, la boda prometía reunir a personajes de la política y a estrellas de la farándula en iguales cantidades. Y pese a que hubo grandes ausentes, como el presidente Mauricio Macri o el dirigente del Frente Renovador Sergio Massa, muchos funcionarios, gobernadores y personajes influyentes se dieron cita al convite. La fiesta duró 10 horas y tuvo todos los ingredientes de cualquier casamiento. Con una ambientación bien campestre, hubo comida regional, vinos salteños, música y bailes. La pareja se retiró de la fiesta pasada a las 22. Para la una de la madrugada había regresado la tranquilidad a la residencia del gobernador. La pobreza y la postergación de las comunidades aborígenes fue sin duda uno de los temas urgentes en la provincia y marcó la agenda de un sector del gobierno. Hasta diciembre se confirmaron las muertes de 8 niños de pueblos originarios por desnutrición o deshidratación. Además, un estudio publicado por UNICEF determinó que el 43% de los niños que viven en el noroeste argentino son pobres. La crisis en la cartera de salud motivó la salida del ministro Oscar Villanogués, que sorpresivamente anunció su renuncia en una conferencia de prensa y poco después fue reemplazado por el médico Roque Mascarello. Días antes de este anuncio, el gobierno había apartado al gerente del hospital de Santa Victoria Este, Ramiro Zoraire, luego de la muerte de dos niños que habían fallecido por deshidratación en ese departamento. El mes de diciembre cerró con un saldo más que negativo. Cuatro chicos de entre 11 meses y tres años murieron en menos de dos semanas, todos en el Chaco Salteño, todos aborígenes y por causas evitables vinculadas a la pobreza.